bueno como no pude terminar el video anterior porque se pusieron acá los traviesos a pagarme el foco quería solamente resumir el video anterior de que tú vales mucho aunque nadie te lo diga mira si nadie te dice lo que tú vales si nadie aprecia todo lo que tú haces yo te digo que tú vales mucho y muchas gracias por todo lo que haces por las demás personas muchas gracias por ese esfuerzo muchas gracias por todas esas se me anda cayendo esto uy siempre se caen muchas gracias por todos los favores que has hecho para las demás personas gracias por ese buen corazón y buena forma de ser que eres con la humanidad gracias este por por preocuparte por ayudar a los demás gracias este por porque eres esa persona que que busca ayudar al prójimo sin nada a cambio gracias por porque pudiendo decir no tú dices sí y ayudas a otros muchas gracias a ti que independientemente de tu religión independientemente de tu posición social independientemente de tu apellido o de donde estés en este mundo tú eres una de esas personas que siempre está ahí dispuesto dispuesta a ser una diferencia para los demás ayudarles en lo que puedas te doy las gracias y te digo que vales mucho y si nadie te lo dice si haces algo y dices wow mira nada más ni las gracias me dieron pues ahora yo te las doy verdad en te los doy de todo corazón a ti aunque no te conozca tal vez nunca te miraré en vida real pero a través de este vídeo te doy gracias por todo lo que has hecho por los humanos y te animo a que no dejes de valorarte no dejes de saber que eres una persona única y valiosa que pasen muy feliz noche